Señor Dios de los ejércitos, nos encontramos aquí reunidos para conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento del General Don Martín Miguel de Güemes, uno de los hijos más insignes de Salta, una figura clave para consolidar la libertad de nuestra patria naciente. Cuando los antiguos querían sacar lo mejor de la juventud, buscaban inculcar en ellos la areté, o sea, la virtud, pero no alguna que otra virtud de buenos modales, sino las más grandes, las virtudes propias de personas íntegras, moralmente superiores, esa a la que aspiran las almas grandes. El mismo General Güemes le escribió a Belgrano, me lisonjeo de tener por amigo a un hombre tan virtuoso como usted. La virtud es una fuerza vital que sólo se comunica si se posee, y para comunicarla a las nuevas generaciones, tenemos que encender en ellas el deseo alimentando su corazón con las historias de quienes la poseyeron de un modo especial. Tenemos que nutrirlas con épica, con grandes gestas, con el relato de vidas magnánimas, no con el chisme, ni rebuscando, o peor, inventando, la anécdota del pecado de algún personaje histórico. Tenemos que encenderlos con el ejemplo siempre luminoso de los héroes y de los santos. El ser humano, especialmente en su niñez y juventud, aprende por imitación. De nosotros depende ofrecerles como modelo las vidas de estos hombres y mujeres que pertenecieron a una estirpe única, la de las almas nobles, porque la historia sigue siendo maestra de la vida. El heroísmo del general Güemes forma parte de esas crónicas que encienden y enamoran el corazón de nuestros niños y jóvenes salteños, y de toda la patria, porque como decía Claudel, la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo. Durante décadas, los promotores de una cultura frívola y hedonista han falsificado y desfigurado a nuestros héroes. Hoy nos toca volver a enseñar la verdad que libera y enaltece. Ama tierra y serás tierra, ama cielo y serás cielo, decía San Agustín. Por eso necesitamos, más que nunca en nuestro tiempo, volver a predicar a los cuatro vientos la fuerza que nos brindan los arquetipos en su esfuera durable de la cruz, que tiene dos líneas, como decía Marechal, la vertical del santo y la horizontal del héroe. En este día te damos gracias, Señor, por regalarnos el ejemplo de vida del general Güemes. Te pedimos que le des a Él la máxima victoria que se puede conseguir en esta vida, el eterno descanso en tu presencia. Y a nosotros, peregrinos en esta tierra, la gracia de conocer, enseñar e imitar su heroísmo. Que María Santísima, la más bendita entre todas las mujeres, interceda por todas las familias salteñas y por toda nuestra patria bendita. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.